Estamos con Jimena Pichi, coordinadora de la Dirección de Cultura, Eugenia Herrero, encargada de los museos a nivel local, y Soledad Viñolo Mansur, que es escritora de nuestra ciudad, porque bueno, empezó el mes de la mujer acá en la ciudad, y desde la Dirección de Cultura se planifican distintas actividades para conmemorarla. Así que queremos que nos den más información al respecto. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Sí, por el mes de la mujer vamos a tener actividades en los tres museos, tanto en el MUMA, que vamos a tener una muestra patrimonial, donde hay muestras de todo el patrimonio de artistas mujeres. En el MACA tenemos una muestra de patrimonio de artistas mujeres y artistas mujeres actuales que se sumaron con sus obras, y en el Museo Histórico, además de tener una muestra sobre mujeres que han trascendido en la historia de nuestra ciudad, vamos a tener diferentes actividades todos los jueves, que se va a contar Eugenia, sumándose, generando nuevas propuestas. Y tendrá libre gratuita en todos los museos. Van a ser todos los jueves de marzo, el 7 comienza Soledad, después el 14, el 21 y el 28, a las 19, o sea, no nos podemos confundir. Son todos los jueves a las 19 en el histórico. Va a empezar Soledad, hablando un poco de escritoras mujeres, ahora ella va a contar un poco más. Va a estar Carolina Chávez, Rocío Quevedo y Roberto Torres en las diferentes fechas. Así que los invitamos a todos, vengan a participar. La idea es reflexionar juntas sobre el rol de la mujer como escritora y cómo fue modificándose a través de los cambios de paradigmas en todos estos años. Mi propuesta, en realidad, va a contar con apoyo audiovisual y va a haber escritoras leyendo escritoras, desde la Villa Ocampo, desde la Biblioteca Mariano Moreno de Buenos Aires. Y yo elegí cuatro escritoras, una de ellas juninenses, para escritoras actuales, para hablar. Porque siempre hablamos de Silvino Ocampo, de Victoria, pero hay nuevas voces en la literatura. Me pareció interesante hablar de Arianna Harwitz, que es una escritora joven, autora de Mata de Amor y la Debil Mental, de Mariana Enríquez, una escritora un poquito más oscura, de Samantha Juevlin, joven y exitosísima, y de Leila Guerriero, que es nuestra. Entonces, ese vas a ver el panorama de la charla, y la idea es invitar no solo a las mujeres, sino a las mujeres y los hombres, para consensuar un colectivo de pensamiento sobre el rol de la mujer en la literatura argentina. Parece bárbaro, yo estuve participando ya el sábado pasado con la piara, y me gustó mucho la muestra del MACA de mujeres artistas, y creo que hay que apoyar todas estas iniciativas como mujeres y como agentes de la cultura.